Ahí está filmando Dale apagalo ¿Cómo se apaga acá? No está filmando 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 Sí, no está filmando ¿Y cómo viene? Sí, sí Con Cris nos queríamos ir a vivir juntos Pero no podemos Primero porque no tenemos garantía Viste que te piden garantía para alquilar Y ando lo que decíamos Un alquilar y ir a la plaza Hay unos planes que vos pagás con un alquiler Pero pasa que tenés que dar mucho de entrega 5.000 pesos de entrega Pues 5.000 manos ¿Y en la camerita? No, no vamos a meter un préstamo A las 5.000 pesos Ya estábamos el préstamo Después de la cuota más Lo que tenemos que vivir Impuesto, no hay que ir a los viajes No se puede No se puede No Son mis plantitas El marco El marco El martillo El marco Intercón Luzes, la cochera, este es mi gordo, jodiéndome como siempre. Habla, habla, habla. Voy hablando, ¿qué crees que hago? Estoy hablando, dale. Ay, mira, la cama está difícil. ¿Así? No, no, no. No, no, no. ¿Habla? No, la cama está toda. Por la tarde, por la tarde. Escuchaste. Ay, ya. Mira. El placar. Lo más bonito de la pieza, esto. Mira, así. Lo más bonito es el almohadón libre. Mi boca. Es mi baño. Ahora vamos a la cocina y terminamos. Otra vez, otra vez, el gordo acá. El gordo que me sigue por todas partes. La cocina. En la arena toda llena de calcomanía, de Scooby-Doo, que es nuestra mascota. La cocina. La cocina. Más del puce. La ropa. El enano que me ayuda al lado también. Seca ropa. Bueno, es mi cocina. Acá donde paso mis horas creativas. O sea, ahí viene mi nene. O sea, ahí viene mi nene. Hermoso bebé. Estoy filmando toda la casa. Pero cuando no esté, cuando suave lo salte y lo extrañe, voy a mirar esto. Y mi gordo. Y mi gordo. Como siempre. ¿Qué puede estar haciendo? ¿Cómo va? Chao, mi amor. Cortate bien. Quiero... Quiero... Pagarla. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Ah! La entrada. Me falta la entrada. Me falta la entrada. Vamos a la entrada. Me falta la entrada. ¡Ah! La escuela. ¡Adiós! De acá se puede ver bien, ¿no? Como un paneo así. Jajaja. No, no es que es esta. ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Borda! 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 Esta es mi planta más cuidada, o sea que es la que no necesita riego, la plaza de entrada. Gracias. Gracias.